Ay Lupita, ay Lupita, Lupe 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 Ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que es sonida Ay Lupita, ay Lupita, Lupe 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 Ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que es sonida Ay si Lupita, baila Lupita Si Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita